Para la búsqueda, detección y pronta atención de casos positivos por COVID-19 en el territorio salvadoreño, el gobierno del presidente Nayib Bukele a través del Ministerio de Salud continúa realizando tamizajes comunitarios. Hoy, tres cabinas móviles del Equipo Interdisciplinario de contención epidemiológica fueron instaladas en puntos estratégicos del municipio El Paraíso Chalatenango. Primero, la población necesita hacerse la prueba, ¿verdad? Aquí ha habido muchas personas del lugar, del paraíso, pero también población que ha viajado de otros lugares porque van a salir del país y las pruebas en cabina son como la mejor opción para el viaje porque es PCR y sale rápido. Nosotros estamos bajo la necesidad de hacer un viaje y hemos podido acercarnos a tiempo y poder lograr que nos sea realizada la prueba y de esa manera poder regresar a los Estados Unidos donde vivimos. Un gran servicio para nosotros. Nos hemos transportado a San Salvador, pero todo ha funcionado muy bien, ordenado y muy eficiente. Muy agradecidos al gobierno. Para realizar las pruebas PCR, el personal de salud entrega una boleta donde se colocan los datos personales como el número del documento único de identidad, dirección de casa y número de contacto para notificarle sus resultados. Debemos continuar con todas las medidas, principalmente el uso de mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos. Eso es lo más importante, evitar aglomeraciones. Hasta la fecha, en el municipio de El Paraíso se registran 45 casos confirmados de coronavirus de un total departamental de 1,271. En El Salvador se contabilizan 55,195 personas infectadas con el virus. De ese número, 49,037 ya vencieron la enfermedad.